... Nos presentamos, soy Gracielo Leonardo. Mi nombre es Bautista Larcón. Somos estudiantes de la Escuela Técnica Nº 2 de Tafibiejo. Estamos cursando séptimo año de la modalidad Tecnología de los Alimentos. Y estamos llevando a cabo el proyecto de biotanol a partir del acto suero. Lo que estamos haciendo es utilizar un desecho, que es el suero, para obtener biotanol a partir de varios ensayos y etapas que realizamos en el laboratorio. Para disminuir también la contaminación ambiental. El biotanol es un compuesto químico que se produce a través de fermentaciones de azúcar. Y sirve para biocombustible o desinfectantes o usos domésticos. Se nos ocurrió el proyecto porque al principio queríamos andar un motor con el alcohol. Como el año pasado ya trabajaron con el acto suero, decidimos continuar el proyecto. Investigamos, investigamos sobre el acto suero. Y se nos dio por hacer el proyecto, que es biotanol a partir del suero de la leche. El proyecto surgió en el 2018, aproximadamente en octubre. Y desde la misma fecha venimos trabajando, haciendo marco teórico, investigando, yendo a los tambos de tranca, a las facultades a seguir investigando. Este es un lacto suero fresco. Es la fracción líquida que se obtiene después de la coagulación de la leche en el proceso de fabricación del queso. Se estima que a partir de 10 litros de leche, se utiliza solamente un litro para producir un kilogramo de queso. Y de 8 o 9 litros de suero salen de eso. Todo se deshecha y afecta tanto química como físicamente, por su alto contenido en materia orgánica. Aparte, nos está destacando su alto contenido de valor nutricional que contiene, que son proteínas, vitaminas, minerales y la lactosa. Nosotros obtenemos el suero de los tambos de trancas. Los regalan al suero, cualquier persona puede ir a buscarlo. En lo personal me motiva mucho. Cada día me sorprendo más de lo que es el proyecto. Aparte, da un impacto socioambiental, ya que al nosotros producir esto, disminuimos la contaminación ambiental. Y eso también nos alegra. Mi sueño es trabajar en el NASA. Y bueno, me gustaría ser biotecnólogo. A mí también me gustaría estar trabajando en un laboratorio, microbiología y cosas así. O sea, que este es el ámbito de ustedes, siendo incómodo. Me siento en mi casa. Sí. Sí. Y bueno, me gustaría estar trabajando en el mundo. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.